Más información www.mesmerism.info Esto nunca lo hago, he hecho una extensa investigación sobre ti Jamás hablo de nadie y me he enterado que has tocado en el metro de Madrid Tengo una escalera electrónica Hace mucho tiempo ¿Por qué y cómo y cuánto? Por el Instituto de Supervivencia Éramos un grupo de amigos peruanos, vivíamos en Madrid y no teníamos dinero ¿Tú has sido de vivir hace cuánto tiempo allá? Llegué a Madrid en el año 86 ¿Por qué sí? ¿Habías planeado algo o qué fue? Fui a estudiar ¿Qué estudiaste? Estudié en la Facultad de Audiovisuales, en la Facultad de Imagen, en la Complutense de Madrid ¿Y estabas misios? Estábamos misios, sí ¿Jodidamente misios? Totalmente Y yo en realidad aprendí tres temas de zampoña Y entonces nos poníamos en un lugar estratégico del metro, que era una escalera mecánica donde la gente no podía detenerse, le daba el tiempo justo para dejar el dinero Entonces, porque claro, si se detenían, el repertorio se acababa rápido ¿Y te acuerdas de uno de los temas? ¿Cuál era el nombre? Eran los clásicos, ya los elementales, o cosas muy... ¿Y cuando, tú te acuerdas de chico, cuando sentiste que tenías ganas de escoger una cámara y documentar cosas? ¿Cómo comienza? ¿Cómo crees que surgió eso en ti? En realidad, empecé un poco haciendo fotos, luego me gustaba mucho el cine, y iba mucho al cine Mi padres me llevaban mucho al cine ¿Aquí? Sí, aquí en Lima ¿A qué cine te acuerdas que iba? Bueno, iba fundamentalmente al cine del lugar de Chaclacayo, que ya no existe Ah, tú eres Chaclacayo El cine que era precioso y lo convirtieron en viviendas ¿En viviendas? Sí ¿Qué año fue eso? Poco tiempo antes de irme Como en los... en el año 84, por ahí, cuando desaparecían los cines, ¿no? De Lima de esa época, que... o desaparecían y se convertían en otra cosa, o en iglesias, o... Estas, ¿no? De... de testigos de Jehová y tal Y cerraron el cine Chaclacayo, que era, no sé, un sitio especial para toda la gente que hemos crecido ¿Te acuerdas de una película en la que habías visto ahí? O algunas películas? Iba... fundamentalmente se estrenaba cine americano, ¿no? Pero de vez en cuando estrenaban alguna de mayores 18, que íbamos a verla al balcón Y teníamos que sobornar a... a ir al portero Cosas que no existen, ¿no? Porque ahora todo el mundo entra con la película que le da, ¿no? Sí, no, bueno, aquí existe algo... maravilloso que... que no existe en ningún lado en el mundo, que es Polvos Azules Claro ¿Y eso suena en otros lados del mundo? Eh... bueno, Polvos Azules ya tiene fama internacional Tiene fama, ¿no? Sí, pero a mí me parece... yo soy un... no sé, un fanático de la piratería, yo creo en la piratería, creo que... ¿Tú apoyas la piratería? Por supuesto ¿Por qué? Porque creo que democratiza la cultura Sí Y en España el acceso a... O sea, me parece maravilloso que alguien pueda comprar por un euro una película Sobre todo en un país económicamente frío como el nuestro, que la mayoría de gente no tiene acceso para... O sea, hay gente que si no fuera por la piratería no podría leer libros o escuchar música o ver una película, ¿no? No, no, yo creo que la piratería es lo único que hace posible que se democratice la cultura y que se distribuya en cosas que jamás se iban a distribuir O sea, no es solamente que puedes acceder de una manera barata a algo, sino que hay cine, hablando concretamente del cine, que jamás se distribuiría en este país si no estuviera en Polvos Azules Ni un solo distribuidor, ni una editorial iba a sacar esos DVDs Y eso desde el punto de vista del espectador, pero tú como realizador, ¿cómo ves ahí la piratería? Yo como realizador creo en el buen uso de las películas, es decir, en que las películas se vean y cuanto más se vean estoy de acuerdo Pero tú te hiciste un trabajo, que me imagino que eres una televisión económica por lo que haces Sí, yo cobro derechos por la exhibición en películas en televisión, por la exhibición en las salas Pero... no sé, me parece bastante... o sea, no sé, yo de pequeño grababa cintas de una cinta a otra para poder tener el disco que tenía mi amigo Me parece perfectamente... no sé, es que me parece... no solamente es que me parece... o sea, no solamente es que la apoye, sino que creo que es la única manera de que hay un cine que no se puede ver, llegue a verse Además en mi caso no me... no solamente no me molesta, sino que es que creo que nadie podría ver mis películas si no existiera la piratería en el Perú O sea, nadie ha querido sacar en DVDs mis películas en el Perú ¿Has intentado? No mucho, pero sé que no... Presumes que no va a haber un interés Por lo que el documental acá... Aparte que ahora hay todas unas fórmulas, por ejemplo, de... de alternativas de copyright Es decir, ahora tú puedes, por ejemplo, si quieres, como autor, liberar de ciertos derechos a tus películas Es decir, puedes firmar unas fórmulas de copyright en las que te permitan... en la que permitas que... cuando es para usos culturales, cuando... cuando se exhibe de forma gratuita O cuando se exhiben en... en espacios de... culturales que... aquella... Eh... aquella entrada sirve para... para que eso pueda seguir funcionando y tal... puedes liberar esos derechos, hay fórmulas para eso ahora Pero tú no eres dueño de tus películas, o sea, tú no eres el productor a todas Yo no soy dueño de mis películas... Pero... Formalmente, ¿no? No, o sea, mis películas no son propiedad mía, pero... pero los derechos son irrenunciables, es decir, los derechos de autor es algo que... que son tuyos siempre Independientemente de... de quién es propietario de la película O sea, en el caso de España, por ejemplo, las GAE... eh... no te permiten renunciar a tus derechos de autor Tú los puedes ceder a alguien, ¿no? Pero no... no... no renuncias a ellos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé... me encanta que se pereteen mis películas, me encanta que estén colgadas en internet Me parece la única manera de... de que la gente acceda a un cine que no se ve Y... no sé, autorizo a todo el mundo de autoridades piraturales Es raro que digan eso, te ha generado problemas con... con otros directores o cineastas que... Están en desacuerdo... total con... con este asunto de la piratería... la piratería, porque hay gente que dice no y no, ¿no? Hasta cierta parte de la prensa peruana dice no Yo creo que es... lo que hay que hacer es pensar las cosas, es decir... La piratería es una realidad Y ya no hablo de la piratería y... y a lo mejor la gente que se queja de aquellas mafias que se enriquecen, conocer que no sé cuál O sea... yo cuando estreno una película en televisión, al día siguiente está colgada en internet y eso nadie lo puede parar Entonces lo que hay que hacer es... eh... pensar qué es lo que está pasando Ver... o sea... aceptar la realidad La red es... una alternativa Es la única alternativa viable de distribución para un cine que nunca se va a ver Hay que pensar en lo que va a venir en los próximos años Entonces hay que... yo creo que hay una buena fórmula que es... eh... liberar una serie de derechos, ¿no? De autor... es decir... lo que está mal es que otro se enriquezca con... con tu obra, claro, eso está mal Pero que... alguien se la copie a otro no está bien, ¿sabes? Eso... o que alguien la cuelgue para que la vea quien pueda Como compartir Y rezando a tu niñez en Chaclacayo, aparte del cine de Chaclacayo, ¿recuerdas otras cosas que te hayan... motivado a hacer cine, a hacer documental? A... grabar cosas y a registrar estos momentos? Bueno, en Chaclacayo tuve una infancia... muy bonita, una infancia ahí de barrio, de... una infancia provinciana, serrana, de buen sol Y en mi casa, pues, siempre había como... como reuniones y como... y venían los poetas y venían músicos y eso pues quizás también fue como un... un espacio donde yo... no sé... vi cosas y aprendí cosas y... quizás también eso sirvió para... para mis... las películas que he hecho, ¿no? un poco de... todas esas cosas pues sirvieron como de... un crecimiento, ¿no? en un entorno que quizás sirvió también para eso ¿Recuerdas haber tenido una primera cámara o algo así cuando estabas estudiando o algo? Yo vengo... o sea, yo me acerco al... yo fui montador antes de ser director yo era editor, ¿no? Yo cuando voy a España a estudiar, eh... empiezo a trabajar en el montaje y un poco desde el montaje paso a la dirección es un poco el camino, ¿no? Que es más o menos... sí, pues, ¿no? porque estás armando las cosas desde... otro punto... o sea, desde otro puesto pero es casi como dirigir, pues, ¿no? Sí, yo... o sea, me interesaba el cine, quería hacer cine pero como que... empecé haciendo montaje y luego un poco... de ahí vi como el salto y... y... y sobre todo... vi el salto como a... a rodar a partir de lo real a buscar historias en la realidad o sea, siempre me ha gustado... desde el principio, ¿eh? trabajar con fragmentos de realidad siempre... siempre me ha gustado la aventura de... yo creo que hay una cosa que es la diferencia fundamental entre el cine documental y la ficción que es que en el cine documental, o por lo menos como yo entiendo el cine documental lo más interesante o lo más... o la... la diferencia fundamental, ¿no? que a mí es la que más me interesa es... hacer una película sin saber cómo va a ser la película es decir, arrancar a hacer una película sin saber qué va a pasar en el minuto 20 cuál es la secuencia final qué va a pasar y esa aventura, ese camino de... de descubrir una historia conforme vas rodando y luego de redescubrir esa historia en el montaje siempre fue algo que... que me llamó la atención, ¿no? me parece tan bonito no saber cuál es la historia que estás rodando que cuando ya lo hice una vez y me empecé a acercar, empecé a conocer ese cine ya te cuesta... te cuesta separarte, ¿no? te cuesta desengancharte y en este caso, ¿cómo haces para convencer a un productor? o a alguien que quiere que financie tu película si en realidad no sabes cómo va a ser pues... a veces tienes que engañarles y decirles que sabes qué va a ser ¿en serio? tengo clarísima la película que quiero hacer intento trabajar con productores que entiendan el proceso de hacer una película documental, ¿no? que no hace falta engañarles, es decir, que hace falta ser sincero y decirles... a veces he rodado una película con una sinopsis de cuatro líneas que es lo único que he entregado al productor cuando hice invierno en Bagdad fue una película que nació a partir de un primer viaje que hice a Irak antes de la guerra y rodé con unos chicos frente al río ahí al Tigris que decían su edad y que vivían en Bagdad y uno de ellos dijo y ojalá no haya guerra rodé... solo eso, regresé a Madrid porque íbamos a emitir eso rápidamente era una cosa... un pequeño reportaje para la televisión y luego empezó la guerra, ¿no? entonces con una sinopsis de cuatro líneas me acercaba un productor, Elías Carjeta y le dije... esta es la historia de estos niños y un día dijeron ojalá no haya guerra y hoy hay guerra vamos a ir a buscarnos, nada más y con eso arrancó la película así un proceso de ese... eso fue lo que recibió ese productor ¿Nunca el proceso puede ser estresante al no haber tal control de lo que va a pasar? ¿Nunca puede ser como un poco...? Siempre es un poco... o sea, siempre da un poco de vértigo, ¿no? Siempre es un poco de salto al vacío ¿Volíamos que no se pueda caer o no? ¿O no? Depende de cada película también porque, por ejemplo, La Espalda del Mundo es una película muy trabajada previamente a ser rodada o sea, en La Espalda del Mundo preparamos la película durante un año aquí mi hermana y otras personas estuvieron cuatro meses en Caraballo preparando la película y tal o sea, yo cuando vine a rodarme sabía de memoria la historia de esos niños y tal es un proceso diferente, por ejemplo, al invierno en Bagdad que era llegar a Bagdad sin conocer a nadie con las fotos y los nombres de esos chicos para volver a encontrarlos y continuar la película de la cual habíamos rodado una secuencia es que cada película es diferente, cada película tiene un proceso diferente el cine documental a veces puede investigarse y prepararse mucho a veces hay un acontecimiento y hay que partir para allá y llegas con las manos vacías y con una sinopsis en Invisibles fue así también, yo no conocía la comunidad donde íbamos a rodar en Colombia no las había visto nunca lo único que sabía es que íbamos a llegar tres días antes de que se subieran un camión para retornar a volver a crear la comunidad de la cual los habían desalojado en medio de la guerra en Colombia y nada, lo único que sabíamos era eso y la próxima semana en el momento en el futuro en España están haciendo una muestra de tus películas, ¿cierto? comienza el 15 creo creo que es a mediados de enero ponen todos los largometrajes son tres largometrajes y dos películas colectivas ponen la última también, Invisibles que es un proyecto compartido con otros directores con otros cuatro directores bueno, tres directores y una directora y luego voy a dar también como un seminario de dirección de documental o sea, todo el proceso de la creación de la película documental son tres días, cuatro horas y me parece que se ha abierto a todo el público para terminar, ¿cómo ves a Lima o al Perú en general en términos de producción documental? hay mucha gente haciendo muchas cosas no solo en el Perú, en América Latina en general yo me muevo un poco y he dado seminarios y cosas por varios en México acabo de venir de Costa Rica de dar un taller también y en todas partes hay mucha gente, jóvenes realizadores que están haciendo cosas, que están haciendo cosas buenas yo creo que las posibilidades, ¿no? ya se ha demostratizado la posibilidad de rodar, de montar, en fin hay también un interés por contar historias de la realidad y se están haciendo cosas muy buenas ¿tú hace cuánto te quedas acá? me quedo hasta el 10 de febrero bueno, muchas gracias hasta, hasta hasta, hasta bueno, muchas gracias